Chicos, de verdad, ojo con Mariana Bray el año que viene en el Bailando, ojo con Mariana Bray. Porque aparte baila bien, tiene buen cuerpo y no sé si quiere, que eso es una condición fundamental. No querer ir al Bailando para entrar. Es que no puede, no tiene tiempo. No tengo tiempo, está con Luka, está complicado. No, tiene BDB. BDB, este es el show. Hace yoga. Hace yoga ashtanga. Sí. ¿Cómo, pero en tanga? Hace yoga ashtanga en tanga. Sí, hace yoga ashtanga en tanga. Si en tanga te transpirás mucho, estás empapado, Salís. Mirá qué lindo. Un hijo que entra a sala de... ¿Y estamos vamos a buscar el segundo o no? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Por ahora. Por ahora no. Es que ya he visto cosas con la pregunta. Por ahora no. Imagínate si vos me pones incómodo con esa pregunta de lo que me puede pasar a mí con Marcelo en Raw Match. No, niña. Me hago oficio en la pista, no puedo. ¿Por qué me pateas? No entiendo cómo estás pateando. ¿Para qué te calles?